Soy Kate ElCastillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren excelentemente bien. Avance del siguiente capítulo de la serie La Reina del Sur 3. Acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta serie. Única serie inigualable. Ninguna otra se acerca a la Reina del Sur. Y como se llama este canal, fan de la Reina del Sur, así mimitos somos. Y veremos en el siguiente capítulo cómo Teresa Mendoza buscará por su propia cuenta justicia y de paso va a hacerle frente a la Dea y a todos sus enemigos por la muerte de cada uno de sus intrigantes, los cuales han muerto anteriormente y ahora la muerte de Rocío desata la furia de Teresa y de Faustino, quienes se encuentran listos para destrozar a cada uno de sus enemigos que se le pongan enfrente. Y ahora la Reina del Sur 3 se aproxima a una gran batalla. La batalla principalmente va a iniciar cuando Teresa Mendoza se dé cuenta donde están las jóvenes que lamentablemente fueron raptadas para hacer servicios que no debe de hacer una chica joven. Pero ahora, Teresa y Landero están en la boca del lobo porque han llegado al lugar menos indicado para ellos estar porque su vida corre alto peligro. A Teresa esto no le importa para nada porque tiene a Sofía y no le gustaría ver a Sofía sufrir porque hombres la ponen a prostituirse para ganar plata con ellas. Aparte de que la Reina del Sur 3 nos va a brindar un gran cambio. Esta serie nos brindará un cambio porque vamos a ver una vida renovada de Teresa. Cuando Teresa Mendoza logra hacer lo que tiene que hacer con Landero, ellos incluso van a exponer su vida delante de todos sus enemigos porque esos mismos enemigos la quieren ver destruida y muerta. Teresa Mendoza y Landero sacrifican su vida para ir a buscar la vida de una joven la cual los va a llevar al jinete negro. Esta niña fue secuestrada y aparte ha sido la más buscada. Ella ayudará también a las otras rehenes del jinete negro a poder salir en libertad. Cuando Teresa Mendoza se dé cuenta de todo esto, el jinete negro estará en los suelos. También veremos como Teresa Mendoza irá a rescatar a esta niña la cual estuvo encerrada durante mucho tiempo y esta niña la va a ayudar y les va a dar las gracias a Teresa. Teresa Mendoza la va a rescatar a esta niña, va a salvar esas vidas y las otras. No obstante, que también va a luchar con la DEA. La DEA no se puede quedar atrás. Y aquí es donde viene el contrato con Epifanio Vargas para desmantelar a la DEA y dejarlos por los suelos. La DEA tiene papeles que incriminan a Epifanio Vargas y lo pueden hundir. En este caso, Epifanio solicita la ayuda inmediata de Teresa Mendoza para que Teresa lo saque de este problema. Son muchos los millones que le darán a Teresa porque ahora mismo Teresa no tiene ni un solo centavo, al igual que todo su equipo. Pero esta sería la batalla la cual la podría poner en un lugar como antes donde ella tenía un montón de dinero y podía hacer lo que se le pegue su regalada gana. En este caso, las cosas han cambiado y tendrá que pelear con la misma DEA y con todos sus agentes los cuales estarán desplazados en todo Bolivia a Colombia para detrás de Teresa Mendoza darse cuenta que ella no está ahí. Aparte que Teresa Mendoza y Landero están buscando absolutamente todos los rincones del mundo para meterse allí y no ser detectados. Teresa también será apuntada con un arma de fuego donde la amenazan y le dicen de dónde ella viene a rescatar a esta joven. Pero ellos no cuentan con la astucia de que Landero antes de eso llamó a Olet y Olet se va a aparecer detrás de este joven y les va a disparar y va a salvar a Teresa y a Landero. También veremos en la Reina del Sur 3 cómo esta niña sale ilesa de los daños que le han hecho y Teresa pudo salvar esta vida. Todo esto más en este canal. 4 15 16 18 23 22